Con el auspicio de Mundo Pacífico y Duoc UC, presentamos el informativo Mundo Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esperamos, por supuesto, hayan tenido un excelente fin de semana. Y nosotros, como siempre, iniciamos esta jornada dándoles a conocer los principales titulares del día de hoy. Mujeres cesantes de Los Álamos se tomaron la ruta 160, exigiendo 200 puestos de trabajo. Pequeña Araucana representará a Chile en Sudamericano de tenis de mesa. Programa Quiero Mi Barrio intervendrá 20 nuevos sectores en la región del Bío Bío. Líderes evangélicos de la región participaron en seminario realizado. Comenzamos nuestro informativo contándoles que las mujeres cesantes de Los Álamos, que hace una semana viven de una olla común, salieron a las calles a protestar por su situación laboral, tomándose por momentos la ruta 160 para exigir al gobierno 200 puestos de trabajo. Y amenazaron con seguir movilizándose hasta que no les cumplan los solicitados. Durante una semana, el comité de cesantes Violeta Aparra de la comuna de Los Álamos está realizando una olla común en la sede del cruce de Cerro Alto, producto de la falta de trabajo, lo que ha transformado a la comuna en la segunda más pobre del país. Es por esta razón que decidieron tomarse la carretera para exigirle al gobierno que cumpla con los 200 cupos de trabajo prometidos, ya que muchas de ellas son madres solteras y deben llevar el sustento a su hogar, por lo cual amenazan seguir en la calle hasta que sus demandas sean escuchadas. No vamos a bajar los brazos, como lo hemos hecho cualquier cantidad de años, lo hemos hecho así, y esta es la forma, por lo tanto no nos gustaría, pero cuando no se escucha al pueblo hay que decir lo que hay que decir, digamos, porque en el fondo nosotros no sacamos nada que estar encerrados comiendo con la limona que lo da la gente, que lo da el pueblo, nosotros ya no podemos estar en eso, y por eso estamos aquí, y es la primera, y aquí no vamos a bajar los brazos hasta que estos problemas se resignen, a resolverlo, porque si el otro gobierno que se fue de señor Piñera no fue capaz, al menos esperamos que nuestro gobierno sí sea capaz de resolver los temas reales de la gente del pueblo de la provincia de Arauco. Bueno, lo que nosotros estamos viviendo, sabemos muchas de las que estamos aquí y que no tenemos trabajo, aún con título quizás o sin trabajo, nuestro marido de varias de las que estamos aquí, la única alternativa que nos dejan es poder estar aquí luchando por lo que queremos. Varias madres solteras, madres que son solteras, necesitan algo para poder llevar la comida a sus hogares. Y esta es la única alternativa que nos dejan, como les digo, todas estamos aquí luchando por lo que queremos y queremos que se cumpla lo que nos prometieron. Nosotros estamos aquí protestando porque queremos trabajo, porque nosotros no tenemos trabajo en esta comuna, hay mucha necesidad, ya no hay que echarle a la olla, estamos todos protestando por un trabajo, digno, que no andemos pasando hambre. La coordinadora del comité aprovechó de enviarle un mensaje al subsecretario que el día 16, cuando visite la comuna, venga con los contratos listos para firmar. Lo único que queremos hoy día, que el día 16, cuando venga el subsecretario del Trabajo, traiga resuelto el tema, cuántos cupos. Nosotros solicitamos 200 cupos para la comuna de Los Álamos y por lo tanto queremos que traiga el documento cuando firmamos los contratos ya ese día, porque es lo que estamos esperando, pero para eso tiene que haber un compromiso mayor, donde aquí necesitamos un documento firmado, un documento que sí diga la asamblea a esta gente de que va a ser así. Según el gobierno, la tasa de desocupación de la provincia de Arauco fue de un 5,9% en el trimestre de febrero a abril del año 2014, lo que tiene a toda la comunidad preocupado, y solo esperan que esta situación mejore por el bien de sus familias y de toda la comuna de Los Álamos. Ponga mucha atención a esta nota porque tiene solo nueve años y ya representará a Chile en el sudamericano de tenis de mesa que se disputará el 30 de julio en Lima, Perú. Cupo que se ganó desde la comuna de Arauco gracias a su trabajo y dedicación. Detalles en la siguiente nota. Peloteos de derecha y revés Saques con efectos Boleas y remaches mortales Esta combinación de habilidades sincronizadas con movimientos de piernas son las mejores armas de Fernanda Araneda Gubelin, una pequeña gigante del tenis de mesa que a sus nueve años de edad tendrá el orgullo de representar nuestro país en el próximo sudamericano que se disputará el 30 de julio en Lima, Perú. Un sueño altamente esperado y que consiguió tras obtener el tercer lugar en el selectivo nacional de la categoría Penecas. Un logro que no se imaginaban, pues su actual nivel de competencia es mini Penecas, es decir, un escalón más abajo. Pero eso no fue obstáculo, sus capacidades fueron más y la situaron en lo más alto del tenis de mesa chileno. Ella participó en primera instancia en el campeonato mini Penecas en la ciudad, en las cruces, en la litoral central, donde obtuvo el primer lugar nacional y producto de eso le permite clasificar a un selectivo donde van las 16 mejores jugadoras, pero ya de una categoría más grande. Ella es la más chiquitita dentro de estas 16 y producto de su entrenamiento, su esfuerzo, logró quedar entre las cuatro mejores de Chile en el lugar número 3 y esta le da la opción de viajar a la ciudad de Perú el día 30 de julio va a participar en un sudamericano representando a nuestro país. ¿Querías entregarle una medalla de oro, por ejemplo, a nuestro país? Sí. ¿Por qué? Porque así nuestro país se va a reconocer, en nuestro país y vamos a poder hacer otras cosas. ¿Y para lograr eso qué se necesita? ¿Entrenar, por ejemplo? Sí, entrenar y seguir, 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 seguir esforzándome y seguir aprendiendo otras cosas. Estoy contento, yo no pensé que tal luego iba a clasificar a un sudamericano que cumplió recién ayer nueve años y yo la proyectaba como a los 10, 12 años a un sudamericano y ahora esto para mí igual es un orgullo porque es chiquitita pero el esfuerzo valió la pena o sea, entrenamos tres veces a la semana de repente ya se aburre porque es demasiado chica pero producto de eso, los esfuerzos, está donde está. Su padre, Carlos Araneda, quien también es su entrenador, está consciente que la tarea en Perú es difícil para lo cual entrenan incansablemente para superar falencias y potenciar las habilidades. El sueño de Fernanda comienza a ser una realidad. El hecho de ya haber clasificado al sudamericano para mí es un logro. Ahora vamos piano a piano y ojalá que lo importante es que vaya ganando un partido, pasando el grupo y después se va viendo. Como te digo, las llaves, las niñas son muy grandes entonces no sabemos cómo son en los otros países pero la idea mía es que avance lo más que pueda es la llave de eliminación. Entrenar harto y ir siguiendo a ir a campeonatos y así aprendo y veo jugar a las más niñas, más grandes y aprendo más. ¿Cuál es tu sueño? Poder ir a otros países y conocer más personas en otros países. ¿Te gustaría después a futuros cuando sea más grande ir a una Olimpiada? Sí. ¿Y por qué no? Las habilidades las tiene. El trabajo disciplinado está a cargo de su padre. Cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Arauco quien recientemente la premió como la deportista destacada de la comuna. Su colegio, el Liceo San Francisco de Asís, la avala y sus compañeras de tercero básico les desean los mejores éxitos para afrontar el nuevo desafío deportivo. Que estoy impresionado de ella porque tenemos una campeona y que también ha ganado tantos campeonatos por su esfuerzo que ha tenido, por sus buenas notas, por su promedio. Que le vaya bien. Ojalá que pueda ganar, que siga jugando bien, que sea feliz jugando y que tenga suerte. Que le vaya bien. A este joven lo salvó la campana, pero dentro de su corazón está el cariño y los deseos para que su amiga tenga una presentación exitosa desde el otro lado de la frontera. Ahora Fernanda y su padre se concentran en preparar la participación internacional, una instancia que sin lugar a dudas les generará una experiencia positiva para su crecimiento personal y deportivo. Población California en Tomé, Cardenal Silva Enrique de Cañete y Laguna de San Pedro de San Pedro de La Paz son parte de los 20 nuevos barrios que se intervendrán en el programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región del Bío Bío, el cual tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Una buena noticia recibieron 14 comunas de la región del Bío Bío. Luego que se dieran a conocer los 20 nuevos barrios que serán intervenidos por el programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La noticia fue dada a conocer en una reunión sostenida en la comuna de Penco, donde el Ceremia de la cartera Jaime Arevalo explicó los alcances del programa. Este es un programa que me atrevería a decir emblemático dentro de los programas que lleva adelante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Toda vez que apunta a establecer una relación y una participación ciudadana muy importante en términos que son los vecinos justamente los que van definiendo a través del trabajo colectivo comunitario aquellas obras que ellos estiman pertenientes para ir mejorando, consolidando y proyectando sus barrios. Lo Méndez y Tenente Merino 1 en Concepción, Arenal y Juan González Huerta en Talcahuano, Leonera 2 en Chihuayante, Villa Alto del Rey en San Pedro de la Paz, Cerro Verde Alto en Penco, California en Tomé, Población 11 de Septiembre en la comuna de San Carlos, Villa Santiago Maipú en Los Ángeles, Cardenal Raúl Silva Enríquez en Cañete y Alameda en Curanilaue son parte de los barrios que se intervendrán. Los proyectos están orientados fundamentalmente a poner a disposición de los vecinos una cantidad importante de recursos, estamos hablando de entre 700 y 900 millones de pesos por cada uno de estos proyectos, pero la idea es que justamente a través del trabajo con las familias de estos lugares se puedan ir generando aquellas iniciativas que ellos entienden importantes para sus barrios. Por otro lado, en la línea de condominios sociales los seleccionados son Laguna Redonda el Golfo en Concepción, Edificio Villa Presidente Ríos en Talcahuano, Lancé en Guadalajara, Alpen, Laguna Grande, Villa San Pedro de la Paz en San Pedro de la Paz y Lagunillas, la Comuna de Coronel. Mientras que en líneas de interés regional los barrios beneficiados son Bellavista en Tomé, Quinchamalí en Chillán y Esmeralda la Colonia de Levo. Hemos impulsado proyectos de largo aliento que están orientados fundamentalmente a rescatar la cultura y la identidad de la región del Bío Bío. Dentro de los 20 barrios hoy día existen tres proyectos emblemáticos uno en la comuna de Chillán que tiene que ver con la artesanía de Quinchamalí otro proyecto que tiene que ver con la recuperación del sector de paños ovejas Tomé en la comuna de Tomé y también un proyecto de borde fluvial en la provincia de Arauco particularmente en la comuna de Levo. En total serán 200 barrios que se intervendrán como parte del programa Quiero Mi Barrio el cual nació el año 2006 como una de las medidas de la anterior administración de la mandataria para recuperar 200 barrios deteriorados y vulnerables del país pero desde la perspectiva de la integración social la participación y el urbanismo ciudadano. Importante noticias sin duda líderes evangélicos de toda la región del Bío Bío se dieron cita en un gran seminario organizado en la comuna de Curanilagüe donde analizaron importantes temas bíblicos Francisco Martínez con los detalles. En dos jornadas se realizó el seminario dirigido a bastores y líderes de toda la provincia de Arauco. La provechosa jornada comenzó a primeras horas de la mañana con una importante asistencia de público. La primera exponencia estuvo a cargo del abogado conferencista y pastor Ricardo Rodríguez. El conferencista internacional dice estos temas tales como la cosmovisión bíblica y transformando la sociedad. La cosmovisión tiene como fundamento principal aprender a pensar bíblicamente a través de este pensamiento producir cambios efectivos y permanentes en una sociedad que tiene como gran desafío el mundo de las ideas ya que ellas son las que cambian y por lo tanto es el llamado a desafiar el pensamiento establecido. Creo que ha sido un seminario donde nos ha sacudido nuestro principio teníamos el concepto bíblico de la evangelización en cuanto a las personas pero el pastor Rodríguez fue muy enfático en que hay que evangelizar otras áreas de las ideas de los pensamientos entonces eso nos revoluciona pero en forma positiva creo que ha sido una experiencia tremenda y que debemos transmitirla de una forma clara precisa a nuestras congregaciones porque eso va a cambiar la mentalidad de nuestras iglesias el concepto que nos trae y creo que a través del Espíritu Santo el pastor Rodríguez nos cambia la visión de iglesia y como enfrentarnos nosotros a la sociedad he tenido la posibilidad de poder ser parte de uno de los coordinadores de este movimiento nacional cristianos por la vida donde ya hemos generado acciones que son importantes como de estar teniendo reuniones con diputados con senadores en el Congreso de llevar también grupos de jóvenes manifestándose de forma pacífica en el Congreso de Chile donde los senadores ya nos conocen saben quiénes somos y también se está generando una red muy muy importante con distintas organizaciones a nivel nacional ya llevamos más de 20 organizaciones en Chile que llevan mucho tiempo trabajando en esta área y que también están muy disponibles para poder capacitar a nuestra gente pero sí algo muy importante en una reunión que sostuvimos en Santiago que nos dijeron nosotros posiblemente tenemos toda la ciencia tenemos toda la información pero ustedes también tienen el rol de motivar a la iglesia creo que esa mezcla va a ser muy importante necesitamos de los católicos necesitamos de esa inspiración cristiana en el pueblo angélico para que Chile no permita que estas leyes ciertas nos empañen y nos empobrezcan cada día más entonces vamos a trabajar para que Chile siga siendo uno de los cinco países que dice no el aborto y en ninguna condición y en cada una de las leyes que atenten contra el cristianismo y contra nuestra sociedad uno de los principales objetivos de este seminario fue motivar a la ciudadanía respecto a estas leyes que atentan contra los principios bíblicos sobre lo que significa el aborto respecto a este tema en los próximos días se comenzará una serie de reuniones con pastores y líderes de toda la provincia para la planificación de un gran evento y convocatoria a manifestarse en contra del aborto denominada marcha por la vida primero dar gracias por la oportunidad que Dios nos concede a Cura Nilagüe para poder tratar estos temas de actualidad y principalmente agradecer a Dios que nos permita a nosotros ser como la primera o el primer lugar que hace una manifestación pública de esta naturaleza hoy hemos entrado ya en esta conversación inicial pero estamos ya pronto a realizar una reunión como consejo de pastores de Cura Nilagüe y hoy tenemos también acá el presidente de los pastores de la provincia de Arauco quien también se ha comprometido con las comunas organizadas de pastores para poder gestionar poder unirnos en la provincia prácticamente para apoyar esta iniciativa acá en Cura Nilagüe creo que va a ser de un impacto tremendo no solo en nuestra comuna sino que también a nivel provincial y posiblemente a nivel nacional un seminario primero para los pastores luego para los educadores católicos evangélicos también para los trabajadores sociales y nuestro objetivo es crear la conciencia de que nos podemos levantar como nación y producir un cambio ante las leyes que se vienen estamos preparando la primera gran manifestación pública en contra del aborto y en defensa especialmente en defensa de la vida y de los niños por nacer así que queremos convocar ya vamos a definir la fecha en los próximos meses y Cura Nilagüe sería el primer lugar la primera ciudad de Chile que va a tener esta manifestación pública y esperamos que otras comunas nos sigan en esta cruzada digamos en este hablar en contra de lo que es el aborto y la muerte de los niños por nacer en la jornada de la tarde el doctor Daniel Monroy misionero de Jucún e integrante de Cristianos por la Vida quien en una forma exhaustiva dio a conocer la ley del aborto en las tres formas que se está presentando y cómo debe actuar la iglesia frente a estos temas contingentes con una como visión bíblica los pastores y líderes llegaron de todos los puntos de la provincia de Arauco quienes disfrutaron al máximo de este evento finalmente se realizó en el gimnasio de la escuela Ramiro Roa un servicio de clausura de este gran evento realizado en la comuna de Curanilagüe Bueno y con esta importante noticia nos separamos sin antes agradecer por supuesto su preferencia y los dejamos invitados para que se contacten a nuestro correo número que aparece en pantalla o también al Facebook Canal Mundo TV o en el Twitter Canal Mundo TV así podemos estar mucho más conectados con nuestro departamento de prensa y así recibir todas sus informaciones inquietudes y por supuesto sus denuncias que tengan una excelente jornada hasta pronto Mundo Pacífico y Duoc UC presentaron el informativo Mundo Noticias Mundo Noticias Mundo Noticias Mundo Noticias Mundo Noticias